Música Seguimos en Efecto Financiero desde la redacción del Grupo Tribuna Comunicación para todo el país. Les recuerdo las redes sociales, arroba efecto-financiero y la de este servidor, arroba fermaldonado número 15. Los profundos cambios estructurales que se están aplicando en nuestro país, tienen el firme objetivo de promover el crecimiento y despertar una economía aletargada. La reforma financiera no podía dejar de lado una parte importante, la riqueza de las personas y el nivel de riesgo en el que incurren cuando realizan inversiones. A partir de junio entra en vigor una nueva regulación a las prácticas de venta de productos financieros que pretende corregir prácticas como tener contratos discrecionales y eliminar el desconocimiento del nivel de riesgo en el que ocurren los usuarios ante las inversiones de renta variable, especialmente en bolsa, todo para evitar que sean mal asesorados y, consecuentemente, defraudados. La Comisión Nacional Bancaria de Valores obligará a casas de bolsa y bancos a hacer una evaluación profunda del perfil de las personas de su confort ante cuarto nivel de liquidez y del nivel de rechazo o disposición para invertir en acciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Por ello y ante la relevancia de este tema para los bolsillos de quienes tienen diversos productos de inversión consultamos a Carlos Núñez Toscano, director ejecutivo de promoción de C y Casa de Bolsa, quien impartirá una charla en la Escuela Bancaria y Comercial de la Ciudad de México organizada por InfoCell, la empresa líder en soluciones informáticas y herramientas para la toma de decisiones de inversión por más de 20 años. Buenas noches, Carlos. Cuéntanos, por favor, ¿a qué se refiere la Comisión Nacional Bancaria de Valores con prácticas de venta y cómo piensa regularlas? Fernando, mira, prácticas de venta es la manera en que los intermediarios, bancos y casas de bolsa debemos de actuar frente a cada uno de nuestros clientes. Cómo nos presentamos, cómo ofrecemos nuestros servicios, qué tipo de servicios son los que vamos a ofrecerle a cada cliente en particular. Para llegar a esto, tendremos que conocer y contar con información de los clientes. A lo largo del tiempo, un contrato de inversión ha requerido contar con más información, más a detalle, conocer las características importantes de su patrimonio, experiencia y expectativas. Eso nos va a definir un perfil de inversionista. A consecuencia de eso, podremos tener un producto, definamos un producto que pueda ser acorde a las condiciones del cliente. Con esto, lo que vamos a tener es una razonabilidad en las inversiones que cada uno de nuestros clientes tenga. Generaremos más transparencia. Las prácticas de venta nos van a marcar la pauta para que los estados de cuenta sean claros, transparentes, cuenten con información suficiente para que los clientes puedan conocer el costo de sus servicios financieros, el costo de cada una de sus operaciones y el riesgo que están asumiendo. El riesgo no es malo. La palabra puede ser un poco agresiva, pero la verdad es que el riesgo, conociéndolo y midiéndolo, puede ser muy bien controlado. Cada producto tendrá una característica de volatilidad en sus precios, de expectativas en el mercado, y eso nos va a definir que encontremos carteras para cada uno de nuestros clientes. Ofrecer un servicio más robusto, más claro, con mayor profundidad. Eso es lo que son las prácticas de venta. Estos cambios regulatorios, como ya nos explicó Carlos, buscan erradicar prácticas irregulares de la asesoría de inversión y de la venta de servicios bursátiles, por lo que la conferencia organizada por InfoCel este martes por parte de C y Casa de Bolsa será abierta a todo público. La cita es en la avenida Reforma número 202 y puede establecer contacto a través de contacto arroba infocel punto com. En otras cosas, esta misma semana, el gobierno de la República echó a andar la estrategia contra la inseguridad en Tamaulipas, una entidad en la que se han vivido momentos de tensión y también de zozobra por los enfrentamientos, bloqueos, quemas de camiones y también ejecuciones. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, ha dicho que el gobierno federal no va a dejar solos a los tamaulipecos. Pero, ¿cuál es la percepción de la ciudadanía en general sobre este fenómeno? Y de Michoacán, Elías Aguilar, muy buenas noches, cuéntanos. En el mes de marzo hicimos una medición y preguntábamos si tenían, qué tanta confianza le tenían a las autodefensas. Nos resultaba que un 48% tenía una opinión positiva de ellos y al mes de mayo este número se movió por cerca de 10 puntos. Actualmente, 57% de los electores en México, en todo el país, les inspira más confianza, tienen una opinión positiva de este movimiento. En el mes de marzo, como recordarás, Fernando, estaba en un 44% de confianza respecto a las autodefensas y solamente había un 16% que decía que confiaba en la policía. Volvimos a hacer esta pregunta y los números se movieron, Fernando, en favor de las autodefensas o, digamos, policías rurales. Un 66% confiaría más en la policía rural y solamente un 8% en la policía tradicional. También en otro rubro donde se movieron los números es en la percepción de solución al problema. En el mes de marzo preguntamos si este problema se iba a resolver durante la gestión del actual presidente de la República, Enrique Peña Nieto. 43% nos decía que sí y un 57% nos decía que no, que lo veía muy problemático. En la actualidad le volvemos a hacer la misma pregunta y 53% dice que sí se va a resolver durante el periodo de Enrique Peña Nieto. Ahora, en el caso de Tamaulipas, preguntamos ahora en una encuesta si el tema de Tamaulipas es similar a Michoacán, si estamos hablando del mismo problema. El primer dato revelador nos dice que un 76%, es decir, casi 8 de cada 10 mexicanos piensan que es totalmente diferente, que no es lo mismo Michoacán que Tamaulipas. Nos dice un 33% que en Michoacán se levantaron en armas. El ciudadano en México ve que Michoacán, un actor muy importante, fueron estas denominadas autodefensas, que son el resultado de fuerzas civiles que se rebelaron en contra del crimen organizado. Y en el caso de Tamaulipas no ve este mismo fenómeno. En segundo lugar, mencionan que en Michoacán es solamente el crimen organizado. Mientras que hay un 14% que piensa que Tamaulipas se inscribe sobre todo a un problema de narcotráfico en un 14%. 9 de cada 10 dice que sí se debe de nombrar un comisionado como en el caso de Michoacán. 92% nos dijo que sí y 8% nos dijo que no. Finalmente, preguntamos ¿cuál es un tema más complicado? ¿Es un tema más complicado el de Michoacán o el de Tamaulipas? Desde la perspectiva del ciudadano, el caso de Michoacán es mucho más complicado. 82% piensa, considera al estado de Tamaulipas más complicado y básicamente lo considera complicado en un 32% porque los carteles tienen mucho más dinero, tienen más recursos. En segundo lugar, la gente no se organiza en un 28%. Probablemente está más temeroso, temerosa con respecto a los carteles en Tamaulipas. Y en tercer lugar, porque hay enfrentamientos entre narcos, un 14% así lo considera. Finalmente, Fernando, un dato a resaltar es la percepción de si se va a resolver el caso de Tamaulipas durante el gobierno federal de Peña Nieto. Preguntamos y en comparación a Michoacán, pues la perspectiva es mucho más negativa. Un 78% considera que no se va a resolver durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Es tiempo de ir a una nueva pausa, no se vaya, seguimos en el programa.